Ustedes, Ustedes Adelina Argentina Claro Vamos a una versión Aroneteado, Mike Russe Hecho de la Cheta Aroneteado No se cuorese López a la Siente Siento tú Salar, ay, no dejanelo No dejanelo No dejanelo No dejezco Ustedes, Ustedes, Ustedes Adelina Adelina Marin Dó nube Edes, Ustedes, Ustedes Adelina ¡Ah! 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 Una más, más! ¡Ah! 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 Son todos ellos que se dejen un clásico de ustedes, son naturales para ustedes.